Hola a todos, bienvenidos. Finalmente van a aplicar la tercera dosis del refuerzo para los mayores de 60 años en Boca del Río Veracruz. Comenzamos. El delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer en la XCU que este lunes 20 de diciembre inicia la vacunación del refuerzo para adultos mayores en el municipio de Boca del Río, la cual será con la vacuna AstraZeneca. Explicó que será hasta el miércoles 22 de diciembre la jornada de vacunación y se habilitará nuevamente el macrocentro del estadio Luis Pirata Fuente como único módulo de vacunación. Será necesario presentarse con el comprobante de vacunación. Si no lo tienen, pueden llevar sus dos hojitas de la primera y segunda dosis y aparte el formato para la tercera dosis. Prepárense para las filotototas. Bye.